Muy buenos días, gracias por acompañarnos. La intención de platicarlos es para dar un posicionamiento acerca de las declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado sobre presuntas quejas que se han presentado contra un servidor público. Antes que nada, quisiera señalar que todo funcionario cuando tiene conocimiento de un hecho ilícito tiene la obligación de hacerlo del conocimiento de la autoridad que le corresponde a la investigación. Cuando es un acto constitutivo de delito, pues tiene que ser la Fiscalía General del Estado quien realice la investigación de un hecho concreto. En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, las acciones que sobre el particular hemos realizado han sido que el Área de Asuntos Internos realizó una revisión. Si se fijan, en ninguno de los momentos da un nombre de una víctima. Dice las mujeres del complejo. Ya se entrevistó a la totalidad de las mujeres que trabajan en el área del funcionario en mención. Está violentando el propio diputado la presunción de la inocencia de esta persona porque no señala a la víctima, pero sí señala el que para él es el responsable. Recordemos que hay una división de poderes. Hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Hay actividades y hay un marco competencial de cada uno de ellos. En este caso, somos respetuosos del poder legislativo, pero en este caso el diputado, pues se están fungiendo las actividades de investigador y de procurador de justicia cuando no le corresponden. Somos atentos, somos respetuosos de los medios, pero sobre todo queremos señalar que en esta secretaría siempre se ha llevado una política de puertas abiertas. No hay ningún tema que nosotros tengamos conocimiento. Siempre se ha manejado con una total transparencia, se han hecho capacitaciones en diferentes lugares y ante todo que no tenemos el señalamiento de una presunta víctima. En este caso, si hay un hecho constitutivo, seremos coadyuvantes con la Fiscalía General del Estado, quien tendrá que hacer la investigación por ser facultad legal de ellos. Entonces, estamos atentos ante cualquier solicitud de información que se tenga, pero sí garantizar que en la Secretaría de Seguridad Pública tenemos esa política de puertas abiertas, que manejamos una política de equidad y obviamente de respeto hacia las mujeres. Comentó el diputado que ya se había señalado esto, no sé si ya se hizo una investigación y qué resultados... Por parte de asuntos internos, no tenemos el señalamiento de una persona que haya manifestado algún agravio contra el funcionario. Recuerda que sobre todo está el tema de que tienes que tener la parte acusadora. Dicen, oye, es que me robaron. ¿A quién me robaron? No tenemos la parte acusadora, que es fundamental en este caso. Menciona que hay otras dependencias a las que también se las ha hecho conocer. Hay 14 dependencias, 12 dependencias que tienen que ver con el tema de acoso o violencia y que de 14, bueno, 12 dependencias más, la Secretaría de Seguridad Pública, todos estemos mal y solamente el diputado esté bien, pues también habla del criterio del legislador. Nosotros somos respetuosos del marco jurídico y competencial de cada una de las autoridades, pues obviamente el diputado tendrá sus razones para hacer esos señalamientos. ¿Tampoco no hay algún precedente de una denuncia penal? No. Bueno, por parte de la Fiscalía, pueden ustedes consultarlo a ver si tienen algún tema. Por parte de la Fiscalía no ha habido ningún requerimiento hacia la Secretaría de Seguridad Pública sobre el particular. ¿Descartaría entonces que el secretario que hace estas prácticas de acoso, estiramiento o acoso sexual, como lo ha señalado? En el caso de Exprofeso no tenemos una evidencia que nos permita suponer que se han presentado. Estamos atentos ante cualquier solicitud. La instrucción del señor gobernador es manejar todo con total transparencia. No tenemos ninguna cerca de este tema en contrario. Pues obviamente lo que queremos hacer es aclarar a la opinión pública que la intención de la Secretaría de Seguridad Pública, las instrucciones que tenemos del señor gobernador, la política que se está implementando, es el de respeto a los derechos. Ustedes nos han visto que se ha participado con personal femenino en actividades de reacción. Se han hecho el personal del grupo Elite, que es personal femenino. Tenemos dos policías que han recibido capacitaciones en el extranjero. Ahorita tenemos alguno también recibiendo capacitación en Estados Unidos. Tenemos una mujer que ganó un concurso internacional de tiro, quedó en tercer lugar, fue el primero de México y es orgullosamente sinaloense. Entonces se ha buscado una política de inclusión. Es complejo, hemos ido avanzando paulatinamente, estamos trabajando en diferentes frentes y obviamente es un interés para nosotros manejar esta situación. Él tuvo diálogo con la persona que señala al diputado. No sé quién es la persona, si me das el nombre. Él decía que es Eduardo Juárez. Ah, bueno, él es el que para juicio del diputado, es el que está... Ya inclusive asuntos internos, ya realizó una investigación de todo el área que le depende y la que le dependía, que casualmente el área que le dependía es donde elaboró el diputado anteriormente en la administración anterior. ¿Y a qué atribuye entonces a usted secretario que sea tan insistente? Pues sí, hay varios señalamientos que son curiosos. Todos los señalamientos han sido contra el personal militar que elaboramos en la Secretaría de Ciudad Pública. Entonces, pues yo creo que ahí es un tema que ustedes deben de consultarle al señor diputado. Nosotros estamos trabajando. Yo creo que los números y la baja en la incidencia delictiva es algo que habla más que mil palabras. El hecho de que tengamos acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno, inclusivo del extranjero. Se hablan de la confianza que están teniendo nuevamente en Sinaloa. El hecho de que no nos encontremos en los tres primeros lugares o en los primeros lugares de la incidencia delictiva, sino en el número 26, habla de ese trabajo. La política nacional en materia de seguridad pública se basa en el empleo de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional que ha llegado a contribuir en otros estados ha venido trabajando dos años ya como policía militar en el estado de Sinaloa y eso nos ha permitido tener los niveles de incidencia delictiva. Sabemos que no podemos echar campanas al vuelo. Sabemos que hay algunos picos y la intención es trabajar de manera conjunta con los tres niveles de gobierno para atender estos temas. ¿Sabes además de estos casos que digamos que están señalando el dictado? ¿Hay otros registrados? En este año no. ¿Qué era el anterior? En el anterior recordarán un tema que fue en el C4 que ya se investigó, ya la Fiscalía no encontró elemento al lugar, pero yo creo que esos datos ya los tendría que dar la Fiscalía. Se le dio todo el apoyo que requería la Fiscalía. Es un órgano externo autónomo que confiamos plenamente en él y en las investigaciones que logran realizar. Entonces, de detecarse que sí se cometió esta falta, ¿qué sención podría llegar a tener este funcionario involucrado? Para empezar, yo creo que tendríamos que encontrar a la presunta víctima que ahí presente su denuncia y obviamente será un órgano reitero externo, que en este caso sí es la comisión de un delito, le corresponde la investigación a la Fiscalía General del Estado quien posteriormente lo pondrá a disposición de una autoridad, en este caso judicial, como es el juez de control y de ahí se determinará todo el proceso a llevar. Sería muy apresurado de mi parte dar algún posicionamiento sobre el particular, pero si se fijan, hemos actuado en consecuencia cuando tenemos elementos de bases suficientes para detectar que algún elemento haya desviado o haya hecho un código, algo que rompa el código de conducta de esta institución. Oiga, secretario, ¿no es el primer señalamiento? ¿No hay un tema personal ahí? Pues yo creo que ahí, yo tengo el tema, reitero, ¿no? Siempre los señalamientos es contra personal militar. El diputado estuvo en la anterior administración en materia de seguridad pública y yo creo que ahí es algo que ustedes podrán cuestionar a él, ¿no? Yo quiero preguntarle, ahora que está en discusión ya el tema de esta ley de amnistía, lo que se ha planteado prácticamente con la ley es que las personas que han salido, que ingresaron a penales por hijos menores, que mujeres, entre ellos indígenas, podrían salir a partir de que entre en vigor la amnistía. ¿Usted va a conocer cuántas personas se encuentran en esa situación que marca esta iniciativa de la ley? Ojo, ahí la Secretaría de Seguridad Pública es la encargada de los centros penitenciarios. Quien lleva el control de cada caso son los jueces. Mientras no se establezca cuáles son las políticas y qué política va a llevar cada uno de los jueces para atender el caso, no es de que vayan a salir todos al mismo tiempo. Tendrán que asistir con el juez encargado que lleva cada uno de los casos y tendrán que ir desahogando paulatinamente. Falta que se queden muchos detalles. Es una propuesta aún. No se han dado los detalles bajo qué términos podrían ser en ese aspecto y obviamente seremos respetuosos del marco jurídico que se diseñe para atender esto. Reitero, será responsabilidad de los jueces determinar quién entra o quién sale de cualquier centro penitenciario. Es complejo sin tener toda la información a detalle de cuál es. Fue una iniciativa. Yo creo que habría, para tener un panorama ya general, cuál es la propuesta y hacer un análisis jurídico más a detalle. Nosotros creemos en la reinserción social, estamos analizando, hoy por hoy está la unidad de asistencia a preliberados que son cuando cumplen cierta parte de la condena o bien hay un procedimiento abreviado donde se les lleva el seguimiento a las personas que se colocan en esa situación y tengo que decir que ha hecho muy buen trabajo el licenciado Pablo Manjarres que es el titular de esa área actualmente y la información que tenemos es de que no ha habido reincidencia en las personas que están bajo ese tipo de esquema. Habría que estarlo analizando, se tienen que estar supervisando que tengan un modo honesto de vivir, que no haya reincidencia, es decir, que no cometan el mismo delito por el cual fueron juzgados u otro y obviamente el hecho de que se encuentren en esa situación es un agravante en dado caso de que cometan algún hecho ilícito pero reitero tendremos que esperar ya los detalles antes de pronunciarnos bajo un estudio legal de todas las implicaciones que todo esto conlleva. ¿Y aprobarse esto pues se desfogarían algunos penales y hay, bueno aquí se dice que hay sobrepoblación en cuanto a reos federales ya se podrían reubicar o harían las solicitudes que cargan? Nosotros hemos sido reiterativos en esas solicitudes dentro del sistema de justicia penal acusatorio ya no lo puedo decir nuevo porque ya tenemos varios años con él se encuentran todas las disposiciones una de ellas es de que los en este caso las personas que estén sujetas a un proceso judicial deben de estar cercanos al juez que lleva el caso por esa razón muchos de los internos del fuero federal son atendidos en Culiacán porque está el centro de justicia federal en esta plaza obviamente somos reitero es un poder diferente son facultades diferentes son atribuciones diferentes siempre hemos sido muy respetuosos y lejos de estar cuestionando llegaremos a sumar en el tema de reinserción social que es lo que corresponde al estado miren hemos estado recibiendo visitas de diferentes funcionarios no solamente de esa agencia en particular hemos recibido de otras simplemente los los marshals que es otra de la parte depende del departamento de justicia de estados unidos les acaba de dar a diferentes policías un reconocimiento por la coadyuvancia en el rescate de unos menores en la ciudad de Mazatlán con alerta Amber ha habido reconocimientos para ellos y la intención como en su momento lo digo es de que exista confianza para venir en Sinaloa es de agencias de cualquier tipo eso habla del buen trabajo que se ha venido desarrollando que vengan que conozcan que quitarnos el estigma de ese estado me ha tocado participar en diferentes foros y siempre que digo que voy de Sinaloa algunos hasta de broma en inglés te dicen no me dispares venimos de Sinaloa somos representantes de Sinaloa y tenemos el estigma de la delincuencia organizada cuando en realidad es un estado con gente muy trabajadora con gente amena lejos de producir nervantes somos de los principales productores de horticultura el maíz el tema de ganadería pesca o sea tenemos que trabajar en quitarnos el estigma y eso va a contribuir a disminuir el nivel del warning que eso es importante para que sigan llegando inversiones extranjeras al estado se generen más fuentes de empleo tengamos que ofrecerle a la ciudadanía que es una de las intenciones del señor gobernador pues trabajo de mejor calidad y obviamente pues una fuente lícita para realizar sus actividades el tema del warning ha sido una de las preocupaciones más grandes del señor gobernador reitero por parte de la Secretaría de Ciudad Pública hemos tenido muchos acercamientos hay gente capacitándose en diferentes partes hay gente que está recibiendo cursos tanto en México tenemos elementos en Argentina actualmente y en Estados Unidos que esos cursos los paga el gobierno de Estados Unidos anteriormente el hecho de invertir en materia de seguridad en el estado de Sinaloa era sumamente complejo hoy por hoy estamos rompiendo esos paradigmas y que bueno que estén volteando que estén viendo la capacidad del policía sinaloense que le tengan la confianza para otorgarles ese reconocimiento a su trabajo que son la capacitación y entre mejores policías tengamos mientras más capacitados estén mejor van a servir a la sociedad hasta el momento la información que tenemos el hecho exprofeso de personas que solicitaron ser evacuadas del área es del área de Durango el poblado es de los Brotos y Los Ángeles se acercaron ya a la parte de Sinaloa que era donde había presencia de autoridades estatales y del ejército para ser canalizados fueron canalizados en coordinación con el gobierno del estado de Durango para esa entidad federativa en el tema exprofeso del área que corresponde a Sinaloa no tenemos ninguna información acerca de que los profesores no quieran subir se mantiene la presencia de unidades estatales y militares en el área se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional y de Marina también en esos lugares y pues la intención es atender cada una de las situaciones que se presentan en las diferentes comunidades el tema de la zona serrana es difícil por lo complicado de los caminos y pues creemos que o la información que hasta el momento tenemos es de que la situación está controlada en el área ¿Algo más?